Hola amigos, estamos probando las botas de Key Racing Yo soy Sebastián, camarón de la motriz y a los invitadores de Key Racing Vamos a mostrar el escape, el nuevo sistema de escape de Key Racing Este es el kit de arrastre racing, relación 16-45 Y este es el escape de CRF Y este es el kit de arrastre racing con cadena dorada La misma relación, 16-45 Y este es el escape, el nuevo escape de Key Racing Dale, dale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!